Descubriendo el mundo salvaje. Curiosidades de los animales. El mundo animal es fascinante y está lleno de curiosidades. Los animales salvajes, en particular, son una fuente inagotable de asombro e inspiración. Te invito a un viaje que despertará tu curiosidad y te enseñará muchas cosas nuevas. Los elefantes son reconocidos por su inteligencia. Sorprendentemente, son capaces de reconocerse en un espejo, una habilidad que sólo comparten con los delfines, primates y humanos. Los camellos tienen tres párpados para proteger sus ojos del polvo del desierto. Además, su joroba es una reserva de grasa, no de agua como se cree comúnmente. Los perezosos sólo descienden de los árboles una vez a la semana para hacer sus necesidades. A pesar de su lentitud, son excelentes nadadores. Las cebras son únicas. Sus patrones de rayas son diferentes en cada individuo, como las huellas dactilares en los humanos. El pulpo tiene tres corazones. Dos bombean sangre a las branquias y uno al resto del cuerpo. Cuando nada, el corazón que bombea al cuerpo se detiene. Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las de los humanos, tan parecidas que podrían confundirse en una escena del crimen. El cuervo es uno de los animales más inteligentes. Pueden hacer herramientas, reconocer rostros humanos y hasta soñar. Los lobos aúllan para comunicarse a largas distancias. Los aullidos pueden ser escuchados a más de 10 kilómetros de distancia. La lengua del oso hormiguero es tan larga que si fuera proporcional, la nuestra mediría más de 5 metros de longitud. Los flamencos son rosados debido a su dieta rica en crustáceos y algas que contienen pigmentos de carotenoides. Los pingüinos tienen una glándula que filtra la sal del agua de mar. Esta sal es expulsada por la nariz. Los cocodrilos pueden vivir hasta 100 años, son los reptiles con mayor longevidad conocida. El venado de los pantanos tiene el récord de ser el mamífero con la mayor relación entre el tamaño de su cuerpo y el de sus cuernos. Los delfines son muy sociables, juegan, cazan en grupo y hasta tienen su propio lenguaje con sonidos y gestos. Las jirafas tienen el corazón más grande de todos los animales terrestres. Mide cerca de 60 centímetros y pesa más de 11 kilos. Los leones pasan hasta 20 horas al día durmiendo. Son los felinos más dormilones. El pulmón derecho de las serpientes es significativamente más largo que el izquierdo. Además, algunas especies pueden estar hasta dos años sin comer. Las moscas domésticas tienen una esperanza de vida de solo 30 días, pero en ese tiempo una hembra puede poner hasta 500 huevos. Los tiburones tienen un increíble sentido del olfato. Pueden detectar una sola gota de sangre en millones de gotas de agua. Los gorilas pueden aprender el lenguaje de signos. Coco, una gorila famosa, aprendió más de mil signos y entendía cerca de 2.000 palabras en inglés. El mundo animal es un universo de curiosidades y maravillas. Cada especie tiene sus propias características y habilidades que nos hacen admirar la increíble diversidad de la vida en nuestro planeta.